Radio Grito, WGDL 1200 AM, Pilares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Bienvenidos a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera. Saludos amigos y amigas de Emociones con Sabor, mi nombre es Madeline Rivera y les doy la más cordial bienvenida a este, su programa favorito de las tardes, Emociones con Sabor, que hoy está repleto de información valiosa. Mira, ¿y de olor a qué? A vainilla. Hoy no hay receta, pero nuestro colaborador Wilfredo Matías, que siempre nos pone al día con sus temas, nos viene a hablar sobre los beneficios de la vainilla. ¿Quién no muere de amor por comerse un postrecito o algo que tiene vainilla? Mire, no hay manera, ni yo, que soy dulcera, me resisto al olor de la vainilla con la canela. Dios mío, eso es una cosa que huele a dulce y no tienes que añadirle dulce a algo para que realmente sepa rico. Bueno, pues Wilfredo Matías, en su segmento Wilfredo al Natural viene a hablarnos sobre los beneficios de la vainilla. Además, Otto Peinheimer nos viene a poner al día con lo más reciente en el mundo de la tecnología. De igual forma, Pedro Hernández nos viene a hablar sobre mercadeo en su segmento Mercadeate con Pedro. Así que, con eso hay más. Arranca Emociones con Sabor. Y si nos estás escuchando, es porque estás sintonizado a través de Red 93.7 FM, a través de Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4. Además, a través de Cumbre 1470 AM, 106.3 FM y Éxito 1530 AM, 98.3 FM. Me mire, Norte, Sur, Este, Oeste y Centro de Puerto Rico conectado a Emociones con Sabor. Y en el mundo, también al mundo completo, porque nos pueden acceder a través de Facebook Live en cada una de las páginas de las emisoras radiales. Así que, ya sabes, se conecta a Facebook Live de Red 93.7, de Radio Grito, de Éxito o de Cumbre. Bueno, tengo buenas noticias. Si usted es maestro, es maestra y ha decidido, por la razón que sea, por la razón que quiere dar un brinco, un salto, algo diferente, usted, pues, sepa que del estado de Florida, esta semana están buscando en Puerto Rico, en las regiones de San Juan y Mayagüez, llenar de 200 a 300 vacantes de maestros que tienen en Florida, así como lo escuchó, de 200 a 300 vacantes tienen en Florida. Mire, cada vez más se mudan familias puertorriqueñas y familias de habla hispana a la Florida, así que necesitan urgentemente maestros. Y mira, le voy a dar algo, un dato interesante que resalta en esta noticia, y es que ninguno de los candidatos requiere visa especial, no requieren pasaporte, y de hecho, el estado reconoce el certificado de enseñanza, por lo que ni siquiera tienen que tomar un examen adicional para enseñar en Florida, así que ya sabe si va a tomar esa decisión, si está pensándolo, se puede comunicar al departamento de educación en la región de San Juan o de Mayagüez y preguntar cuándo son estas entrevistas, porque bueno, quién sabe que tomé una decisión. Lo importante de tomar una decisión es tomarla conscientemente y con toda la información referente al tema. Así que ya sabes, si para el próximo semestre escolar en agosto quieres comenzar a enseñar en otro lugar que no es Puerto Rico, mira, esta es una opción. Bueno, hablando de toma de decisiones, aquí me voy a detener un momentito, porque yo creo que este tema es importante, no solamente por esta noticia, la toma de decisiones es importantísimo en nuestra vida. Mire, tomamos decisiones desde que abrimos los ojos por la mañana, o sí, decisión tan sencilla como me levanto o no me levanto, oh Dios mío, me quedo 15 minutos más, me baño o no me baño, me baño ahora, me baño cuando llegue del trabajo, hago ejercicio por la mañana, hago ejercicio cuando venga del trabajo, desayuno tranquilamente en la mesa, o arranco por ahí, me llevo el café y me lo tomo en el carro. Mira, qué sencillas esas decisiones, ¿verdad? Me dirás, Madeline, eso es bien bobo. Oye, todas estas decisiones, por sencillas que sean, tienen consecuencias. Si te quedas 15 minutos más en la cama, tiene una consecuencia, le quitaste 15 minutos a vestirte con calma, a arreglarte, a desayunar con calma, si te tomas la decisión de desayunar en el carro, llevarte el café y el desayuno, ¿qué puede pasar? Que se te vire, que se te haga el desmadre del siglo en el carro. No siempre pasa, pero puede pasar, eso puede ser una consecuencia. Así que mira, esas son decisiones sencillas, pero hay decisiones mayores en nuestra vida que realmente tienen una consecuencia, como es una decisión mayor, tiene una consecuencia más grande, tiene una consecuencia mayor. Y si se trata de que ya tenemos familia, pues mira, cuando tomamos una decisión, no la tomamos para nosotros o nosotras solamente, la tomamos para la familia completa. Y la consecuencia la tiene la familia entera. Así que los cambios, yo soy amiga de los cambios y es mejor ser amiga de los cambios que enemiga de los cambios. ¿Por qué? Porque los cambios siempre van a pasar en nuestra vida. Estemos listos o no estemos listos, el cambio viene inmediatamente. Tan pronto nacemos, mira, al otro día ya somos un día mayor. Así que vamos a tomar decisiones, yo te invito, midiendo las consecuencias. Siempre hay consecuencias a la hora de tomar una decisión. Incluso si no tomas una decisión, hay una consecuencia. ¿Sabes cuál puede ser la consecuencia? Que si yo no tomo la decisión, alguien la va a tomar por mí. A mí esa parte no me encanta. Así que es vital e importante que tomemos decisiones para nuestra vida, porque no queremos que alguien venga y la tome por nosotros y después caemos en el victimato. Ay, Dios mío, yo no quería tomar esa decisión, yo no estaba listo. Pero si no tomaste la decisión, pues mira, la vida sigue. Alguien la va a tomar por ti. Otra cosa es el listado de pros y de contras. Si, por ejemplo, en la noticia anterior que di sobre las vacantes de maestros en Florida, si usted decide irse a dar clases fuera de Puerto Rico, pues mire, vamos a tomar esa decisión tomando en cuenta cuáles son los puntos positivos y cuáles son los puntos en contra. Que puede ser el idioma, que puede ser el clima, que puede ser la idiosincrasia, que puede ser la cultura. Son muchas cosas, son muchísimas cosas. La red de apoyo, que no va a estar la familia, que no van a estar los amigos cercanos. Pero bueno, todo eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de tomar una decisión. Un listado, lo que es positivo y lo que mira no es tan positivo. De romantizar los cambios. ¿A qué me refiero con eso? Ay, me voy a ir y tengo este sueño, si es para Estados Unidos, el sueño americano. Mire, eso se quedó en las películas o en las series, pero hace muchos años. Así que no idealicemos, no pongamos la idea romántica del cambio, de si hace frío en un lugar, en otro país. Pues mira toda la ropa linda que me voy a poner y voy a ver los cambios de estación. Eso es bellísimo, eso es bellísimo. Los primeros meses, ya después es la vida real. Así que no romanticemos los cambios. ¿Ok? Aunque sea aquí en Puerto Rico, no. Es igual que idealizar las relaciones. Entonces, el romanticismo existe y todo, pero mira, no hay que idealizar las cosas. No hay que romantizar las cosas. Recuerda que si tienes familia, esa familia se muda contigo y esa familia va a tener consecuencias también. Así que es importante que si vas a tomar una decisión que compete a tu familia, pues mira, es importante que se sientas con ellos, que les expliques. Entonces, si tienes hijos de diferentes edades, pues mira, que ellos estén claros a lo que van, lo que se pueden encontrar, sin meterle miedo, y ver dónde están ellos, qué sienten, qué piensan sobre ese tipo de cambio. ¿Ok? Otra cosa, mira, si algo no sale bien, si tomas la decisión, Ok, Madeline, mira, hice el listado, los pros, los contras, me fui, estoy allá, hice todo, no me rendí, metí mano, no funcionó. ¿Sabes qué? Si lo diste todo, el 100%, no hay problema, pues siéntese, se puede sentir satisfecho y orgulloso, y orgullosa por lo que ha hecho. Pero mira, si hay que volver y hay que empezar nuevamente, se hace, sin ningún problema, porque la vida se trata de eso, de tomo decisiones, tengo consecuencias, y si no funciona, pues mira, tomo otra decisión y tienen otras consecuencias. Así que mira, tomar decisiones no es sencillo, pero tiene un valor, y tiene una satisfacción que podemos tener si tomamos decisiones sabias, y decisiones correctas y adecuadas, que mira, definitivamente vale la pena. Mira, le quiero dar las gracias a los amigos de Pura Energía, a los líderes en Energía Renovable en Puerto Rico. Llámelos al 787-230-9070, 787-230-9070, para que le den una orientación completa sobre los diferentes productos en energías renovables que ellos ofrecen para su residencia, y también para su negocio. ¿Y sabe qué? Decen una vuelta por la cooperativa de ahorro y crédito de Aguadilla. Ellos tienen dos sucursales, acá en Aguadilla. Una en el pueblo, y la otra en la carretera 107. Y ahí le van a orientar sobre los diferentes servicios que ofrecen, y las ofertas, y todas las cuentas que tienen. Miren, y el domingo 23 de abril es la asamblea anual de socios de la cooperativa de ahorro y crédito de Aguadilla. Así que, para más información, puede entrar de una manera bien sencilla a la página www.wacobo.com. Y digo bien sencilla porque, mire, en la comodidad de su sofá, de la cama, de la cocina, en su hora de almuerzo, entra a la página y ahí usted va a ver los servicios y todas las ofertas y las cuentas que tienen, cuentas de ahorro, cuentas de cheque, mire, de todo. Oiga, yo estaba hablando el otro día con una de mis clientas de coaching y me estaba diciendo, Madeline, ¿sabes qué? Ya yo no puedo más. Yo estoy quemada. Pero estoy que no puedo. Yo no tengo una gota de energía. Yo no puedo pensar en que tengo que levantarme mañana a hacer un listado de cosas y cumplir con tantas cosas. Y yo dije, bueno, ¿sabes qué? Tú me has dado tema para el programa. Sí, porque mientras más yo comparto con las personas, mira, definitivamente, muchas veces lo que una persona sienta y está pasando en su vida, muchos de nosotros también lo estamos pasando. Así que, por eso, algunos temas los traigo y los comparto con ustedes. Mira, el síndrome del burnout, de estar quemada, que no puedes más, es real. Es real. Y ¿sabes qué pasa? ¿Cuándo sucede? Cuando queremos hacer mil cosas. Cuando queremos cumplir con 10 puntos, 10 tareas en un día. Vamos, en un día o en dos días. Sí, porque quiero cumplir perfecto con mi rol de madre. Y me levanto por la mañana. Y no es a cantar la canción del Gran Combo. Me levanto por la mañana. Hago el desayuno. Yo me preparo. Si yo tengo que llevar los nenes a la escuela porque me tocan a mí y no a mi esposo, pues llevo los nenes a la escuela. Llego al trabajo. Tengo que salir a hacer una presentación del mismo trabajo, pero en otro lugar. Una presentación. Compro almuerzo porque no me da tiempo hacer almuerzo. Así que compro almuerzo por el camino. Vuelvo, busco el nene o la nena. La llevo a las prácticas, la tutoría. Llego a la casa. O sea, nada más de decirlo, yo estoy exenuada. Hay muchas personas, hombres y mujeres, e incluso universitarios y niños. Y niños que están todos los días, todos los días cumpliendo con una serie de responsabilidades. Entonces, que algunas son, es importante que las, que las, que cumplamos con ellas. Pero otras son tan impuestas porque queremos dar nuestra mejor cara a la sociedad. Mira, muchas veces tenemos síntomas emocionales, que no queremos saber de nadie. Nos duele el estómago, nos da unas migrañas, dolores de cabeza, que son una cosa terrible. Dolores de estómago, ansiedad, dire, ganas de llorar por nada o por todo. Esos son síntomas de que estamos quemados. Así que mire, yo te invito a que respires y cada vez, cada día que vayas a hacer un listado de las 10 cosas que tienes. Mira, lo importante, lo diferencias de lo urgente. ¿Qué es lo urgente? ¿Qué es lo importante? Vamos a decidir hacer cuatro cosas en la vida y que en ese día y que esas cuatro cosas realmente sean las que, las que puedas hacer y no dejes la vida en cada una de ellas. Mira, no te vayas porque al regreso de la pausa vamos a estar hablando con Wilfredo Matías sobre la vainilla. Así que no te vayas, que regresamos con más en Emociones con Sabor. No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor. Éxito total. Se extiende la oferta de Pura Energía. Comprá un sistema solar y recibe 500 dólares de bono. Instalación en 25 días y no pague nada hasta septiembre. Pura calidad, puro servicio, pura energía. 787-230-9070. Mi nombre es Sidmarie Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos, como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla. La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa. ¿Quieres un sistema de energías renovables con el mejor servicio y el mejor equipo? La compañía es pura energía. Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero. Y de vuelta a Emociones con Sabor, ya estamos con nuestro colaborador, Wilfredo Matías, en su segmento Wilfredo al Natural. Y como él siempre nos pone al día, esta vez es al día con la vainilla. Oye, ¿viste que eso rimó? Eso fue un verso sin esfuerzo. Al día con la vainilla. ¿Cómo estás, Wilfredo? Muy bien, ¿y tú, Madeline? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Dónde tú estás? Que se ve todo como muy bonito. Estamos en un parquecito aquí al lado de mi casa, tres minutitos, donde yo camino todos los días, los siete días de la semana y hago mis ejercicios aquí. Ave María. ¿Y haces tu caminata meditativa también? Sí, aquí hay un palo de quenepa que está florecido, puedes oler las flores dulces. Hay otras flores que son rojas y son blancas, que también tienen un olor característico. Hay otro árbol que está floreciendo. Entonces tú puedes ver los diferentes cambios diarios de la naturaleza. Por eso es que me encanta, yo le llamo a esto un ejercicio terapéutico real. Me encanta, me encanta. Tú acabas de hablar de los colores y de describir también todo lo que tienes ahí, que yo me lo imaginé y me fui inmediatamente. Así que gracias por compartir esas imágenes. Es más oscuro porque es más denso, puedes respirar profundo, ver los compañeros. Es una maravilla, no lo cambio. El aire está hecho para esto. Pero definitivamente, y somos parte de eso. A veces no resistimos, pero somos parte de la naturaleza. Bueno, cuéntanos de la vainilla. ¿Por qué decidiste hablarnos de la vainilla? Bueno, tú dijiste que estabas bien, ¿verdad? Sí. Pero si tuvieras un heladito de vainilla natural al lado tuyo, ¿cómo estaría? Wow, mejor todavía. Y esa parte natural, oh sí, definitivamente. Supongamos que hay un grupo de personas. Están un poquito desanimados, están como aburridos. Y de momento alguien dice, traje un helado de vainilla para compartir. ¡Ay, María! Empiezan a consumir el helado de vainilla, el ánimo cambia, se ponen más alegres, se ponen más contentos. Sí. Y el humor, o sea, el humor cambió totalmente. Pero no es por el mantecadito, pero los fríos, los dulces. Es por el efecto que hace la vainilla en el cerebro. ¡Oh, cuéntame! Yo quiero empezar, ¿verdad? Que muchas personas, como yo no lo sabía antes, la vainilla es una orquídea. Es una orquídea, yo me enteré de eso. Es una orquídea donde hay que polinizarla a mano. Y para obtener dos libras aproximadamente necesitas polinizar 600 vainas de esas orquídeas. Luego hay que ponerlas al sol, luego hay que fermentarlas, luego hay que abrirlas por el medio, cortarlas en pedacitos y ponerlas en, por ejemplo, para extraerlas se usa un alcohol de grano que sea de grado comestible. ¡Oh! Nosotros lo podemos hacer en la casa. Yo tengo el procedimiento que yo te lo había enviado. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Correcto. Correcto. La vainilla, mira esto. Es originaria de México. Al igual que el cacao. Cuando los españoles llegaron y vieron que ellos hacían una bebida de chocolate, o sea, cacao, con vainilla. Imagínate cómo quedaron los conquistadores. Santísimo, qué rico. Así lo quedaron, conquistados. Sí, mira, es que el olor, otra vez. Yo soy muy de imágenes. No sé si es por el teatro o qué. Pero nada más tú mencionaste el cacao y la vainilla. ¡Oh, no! Y me dio el olor. Sí, inclusive hay una leyenda que la vainilla es como de la diosa de la fertilidad. Es por sus propiedades afrodisiacas. Y realmente cuando tú compras un helado que los hay por ahí de alta calidad, que tiene vainilla real. Sí. Vas a poner como los puntitos negros. Eso, ese es el que a mí me gusta. Es de vainilla de verdad. Con esos puntitos negros, eso es lo que tú le sacas dentro de la vaina. Ok. Es maravillosa. Es maravillosa. Entonces, es una de esas segunda especias más cotizada del mundo. ¿Cuál es la primera? El azafrán. El azafrán. Yes. El azafrán. Y es caro el azafrán también. ¡Wow! Es carísimo también. Y la vainilla. Los países que compran la mejor vainilla del mundo, pues, la que más fama tiene ahora mismo es Madagascar. Y las islitas que están abajo, como este Ceylon, no creo que es, Reunion se llama, Reunion, que eso pertenece a Francia. Es ahí. Pero la vainilla, acá en Lares, también la cultivan. Existe la ruta de la vainilla que comprende Lares, Adjunta, Castañer. Los franceses, los alemanes, vienen a buscarla por su, pues, porque es altamente cotizada para la alta perfumería. Tú sabes que invitamos el año pasado a un grupo que está en Castañer. Ellos estuvieron con nosotros en dos ocasiones para hablarnos y dan talleres en Arecibo, en diferentes lugares. Y estoy pendiente para ir y trabajar con la vainilla. La vainilla como que realza el sabor de todo. Te digo la verdad. Yo llegué a comprar un maple syrup con una vaina de vainilla adentro, en cristal. ¡Wow! ¡Wow! Eso era una cosa espectacular porque, como crea la infusión natural de la vainilla, porque mucha gente, pues, no saben que hay vainilla por ahí que es artificial. Sí. Sí, y es imitación. Imitación, así mismo lo dice. Así lo dice. Si la gente se lo quiere, se quiere creer que es real, así lo dice, imitación. Uno paga un poquito más por algo real que es terapéutico, porque es difícil. Pero se consigue. Siempre va a estar como un 35% alcohol de grano extraída, más o menos a proporción. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Las propiedades de la vainilla tienen propiedades antidepresivas. Es también sedativa, también. Es antiinflamatoria también. También para la interactividad en los niños, para calmar el sistema nervioso tanto como el naranjo a ese nivel. Inclusive, yo te digo una cosa, Madeline, yo mezclo el orange blossom que yo hago, que es cáscara de naranjo, hoja de naranjo, con vainilla. Es una cosa espectacular. Espectacular. No, espectacular. Están unos, hechos unos para el otro. Te digo la verdad. Te ayuda para el sistema respiratorio también. Muchas personas dirán, pero ¿cómo la vainilla puede funcionar para el sistema respiratorio? No sabía. Para cocinar. Bien fácil. Porque es antiespasmódica. ¿Y qué pasa? Una persona que ronca mucho por la noche, tú te pones aceite, por ejemplo, de vainilla, y al soltar la garganta, se relaja las cuerdas, los pulmones, pues el aire pasa mejor, más suave, porque no está rígida el área. Eso es lo que hace la vainilla también. ¿Tiene un efecto aparecidor de la lavanda entonces? Prácticamente. Prácticamente. Usa para el asma la vainilla. De verdad. Para el problema circulatorio, por lo mismo. Porque la persona que no tiene problemas circulatorios, pues está el cuerpo rígido, el músculo rígido, entonces no se puede, la sangre no llega, no llega al nutriente, no llega a oxígeno, y le hace soltar. Fíjate, yo nunca he tomado un masaje con vainilla, voy a hacer una fórmula con vainilla para cuando mi masajista vaya a casa. Sí, yo tampoco. Vainilla y orange blossom, algo diferente, porque yo siempre le preparo cosas diferentes y le tengo como su área allí. Ajá, ajá. Mezclas allí. Oye, me gustaría, porque en estos días yo también recibí de regalito de cumpleaños un masaje. ¿Oh, sí? Sí, con una muchacha que utiliza tus aceites. Ajá, pues mira. Así que le voy a, la próxima vez voy a tener por aquí uno de vainilla para que lo. Para que yo pueda prepararte con unos toquecitos de orange blossom, porque de verdad que te lo vas a disfrutar más. ¡Qué rico! Para también, para el problema digestivo, lo mismo. Y porque mira. Porque es antipasmódico. Afecta, afecta el sistema digestivo, siempre. Por eso cuando una persona tiene un examen final, se ponen hasta de carrerita. Sí. Claro que sí. Claro. Y para allá que van. Como me toca el sistema nervioso, pues entonces ¿qué pasa? Pues entonces puedes pensar mejor, pensar más claro, no tomar las cosas, tomar las cosas con más calma, no ver el problema más grande de lo que no es. Exacto. Y hay muchas cosas que no te dejan pensar cuando tú estás un poquito, este, cuando tienes ansiedad. Ajá. Yo tengo una vainilla que se llama CO2 supercrítico, que es la mejor vainilla del mundo, se extrae en frío. Es lo más real, es la vaina de la vainilla viva pero en aceite, ¿sabes? Wow. Todos los elementos están ahí porque hacen un proceso en frío. Cuando yo le echo los perfumes, un perfume que yo hago con pachulí, rosa de Turquía, vetiver, lleva ilan-ilán, bergota, eso se lo hago a una italiana y le echo sus toques de vainilla también, con cacao también. Anda, parcará, eso es una... No, ella se la acaba. Un perfume de usted y tenga. Mira, así mismo es, un perfume de usted y tenga, se le acaba ese perfume y ella cae en crisis. Sí, pero como siempre está en rincón surfeando, ya ella me avisa rápido, llevo a rincón y voy a coger paseíto, ya tú sabes, me lo disfruto. Mira, pero yo no sabía de todos estos beneficios de la vainilla definitivamente. Oye, y en la... Cuando hablaste que es un calmante también, para... Se puede utilizar para los niños. Mira, cuando a principio del programa, en la introducción, que hablé sobre el tema que tú ibas a tocar hoy, cuando uno en la cocina mezcla vainilla y canela, definitivamente es automáticamente, tú dices, hay postres, hay dulce aquí, aunque no haya una gota de azúcar, ni de miel, ni nada. Y entonces para los niños es fabulosa porque la puedes utilizar y no necesariamente integrar demasiado azúcar en un postre para los niños. Sí, exactamente. Entonces, lo que pasa es que como se ha encapsulado más que en postres, nada más. Sí. Se nos ha dado la parte terapéutica y mucha gente sabe, pues, que eso tiene que... Va a la parte del cerebro, de la felicidad y todo eso, ¿eh? Guau. Pero mira, ¿qué tú crees que yo gozo tanto por las mañanas después que yo vengo a la pista aquí y le doy duro, pero duro? Porque me espera un premio. Un café con leche de almendra y vainilla orgánica, ambos, y canela. Ándale. Eso también, mira, eso es de usted y tenga también. Como si fuera un postre, pero sin azúcar. Pero eso, pero sin azúcar. Los toques de vainilla, la leche de almendra, el café se tira con un shot más cortito para que salga con las notas achocolatadas, porque acuérdate que el café tiene notas a chocolate. Sí. Te puedes decir que esas notas hay cuando se tira de alta calidad. Más la canela. Hombre. Mira, Wilfredo, ¿dónde las personas se pueden comunicar contigo para ese aceitito de vainilla? Porque se nos acabó el tiempo. Sí, le podemos integrar el aceite de vainilla para el difusor, que yo lo hice con Ores Blossom. Excelente. Lo quiero ese. Sí, al 787-438-6567, hoy bajo los almendros aquí, en Barrio Piñera, 787-438-567. Pues gracias, Wilfredo. Y acuérdate de mi aceite de naranjo con vainilla. Lo voy a hacer porque nunca he tenido esa experiencia en 15 años. ¿Puedes creer eso? En 15 años de aromopía. Sí, te lo puedo creer. Bueno, gracias, Wilfredo. Un abrazo fuerte. Cuídate mucho. Y ustedes, miren, no se vaya porque a regreso de la pausa vamos a estar hablando con otro Oppenheimer sobre tecnología. Así que no se vaya, que regresamos con más en Emociones con Sabor. No te vayas. En breve regresamos a Emociones con Sabor. Éxito total. Se extiende la oferta de Pura Energía. Compre un sistema solar y recibe 500 dólares de bono. Instalación en 25 días. Y no pague nada hasta septiembre. Pura calidad. Puro servicio. Pura energía. 787-230-9070. Mi nombre es Enilda Cordero, Secretaria Ejecutiva de la Cooperativa de Aguadilla. ¿Cómo puedes contactarnos? Puedes llamarnos al 787-891-1755, escribiéndonos un correo electrónico a info.aguacob.com, visitando nuestra página web www.aguacob.com, en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, o visitando cualquiera de nuestras sucursales. Ven y visítanos en tu verdadera cooperativa de Aguadilla. Pura calidad. Puro servicio. Pura energía. Energía confiable. Y de vuelta a Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero. ¿Qué tal, Madeline? ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal, amigos de Emociones con Sabor? Aquí estamos para hablar de tecnología, como hacemos todas las semanas en Emociones con Sabor. Bueno, y vamos a comenzar. Hay un YouTuber que se llama Mr. Bestia, Mr. Beast. Este individuo tiene millones y millones de views. Dicen que el valor aproximado del individuo que tiene un montón, él empezó en el 2012 haciendo videos y poco a poco se ha convertido en un individuo extremadamente popular en las redes sociales, tanto así que el individuo tiene una cantidad impresionante de seguidores y dicen que tiene un valor aproximado de 500 millones de dólares. Él hace videos relativamente sencillos. Por ejemplo, uno de ellos era contar de 1 al 100 mil. Eso le tomó 40 horas. Así que hizo un video de 40 horas él contando. Y la gente ve eso. Otro de los videos era él haciendo un castillo de vasitos de plástico. Otro de los videos era decir una palabra, la palabra más larga en el diccionario en inglés que tiene 190 mil caracteres y le tomó dos horas leer la palabra. Y cosas así. Dicho sea de paso, es un buen password. La palabra de 190 mil caracteres, para que la apunten ahí, es un tremendo password. Lo interesante de este individuo es que a diferencia de los otros YouTubers, en donde usualmente ellos hacen lo que van a hacer y ya, y se acabó, este individuo utiliza su dinero y lo que tiene para crear, para hacer cosas buenas. Por ejemplo, utilizó 20 millones de dólares para plantar 20 millones de árboles y dedicó 30 millones de dólares para limpiar océanos y lagos. Y donó sobre 100 carros a personas que lo necesitaban. Y además de eso, le hizo mil operaciones de cataratas a mil personas que también lo necesitaban. Así que esto es una noticia positiva dentro de todo, porque ahí yo entiendo, ¿verdad?, que personas como él, que se están beneficiando económicamente de lo que usted y yo consumimos a través de las redes sociales, por lo menos están aportando algo para atrás. Bueno, y en Nueva York va a haber perros robots patrullando los parques de Nueva York. El alcalde de Nueva York nuevamente volvió a activar esta medida, que había sido bastante controversial, porque mucha gente se había apuesto a que robots, perros robots, patrullaran las calles de Nueva York. Sin embargo, él dice que la situación lo merita. Usted sabe que la situación en Nueva York está bastante mala. Hay bastantes problemas de diferentes tipos de criminalidad. Entonces, el alcalde ha decidido que él va a permitir que estos perros vuelvan otra vez. Hechos por una compañía que se llama Boston Dynamic. Básicamente son vigilantes. No es que intervienen con la gente, pero son vigilantes. Lo que hace es que van velando los diferentes parques y reportan. Tienen en cámara y la policía puede ver remotamente lo que está pasando y ellos reportan también cualquier incidencia. Son perros robots fuertes, pesados, que no es tampoco como que se los pueden robar. Pero vamos a ver, porque el que inventó la ley inventó la trampa. De pronto aparece un pillo que se roba las cosas allá y entonces sí que se forma la grande. Vamos a ver. Por otro lado, si usted pensaba que la bombilla incandescente, que es la bombilla de filamento, la que hemos tenido todo el tiempo, que se calentaba, que no se podía tocar, ¿verdad? Hace un tiempo atrás, pues, los gobiernos empezaron a empujar la eliminación de esas bombillas. Se eliminaron esas bombillas y entonces vinieron las bombillas LED. Y muchos gobiernos, incluyendo el gobierno federal, pues, fomentaron a que la gente no comprara esas bombillas, prohibiendo la manufactura de ellas, prohibiendo la venta de ellas. Después se flexibilizó, pero originalmente lo que querían era eliminarlas por completo. Pues, mire qué interesante. Ahora, se ha descubierto que si se le pone una cubierta al filamento de las bombillas incandescentes, son tan eficientes como las bombillas LED. Y utilizarían menos guataje, porque esa cubierta hace que la bombilla brille más. Como resultado, pues, eso produciría que la bombilla sería tan brillante como una bombilla LED, pero gastando menos energía. O la misma energía que gasta una bombilla LED. ¿Ah? Así que parece que no va a desaparecer eso. Su automóvil, mi querido amiga o amigo que me escucha, puede ser que cambie próximamente. Y es que los manufactureros están mirando la posibilidad de integrar un sistema donde usted abra su carro con la cara. De la misma manera que desbloquea el teléfono. De esa misma manera, el carro tendría una cámara. Cuando usted se acerca al automóvil, la cara suya desbloquearía la puerta, o sea, abriría la puerta, y usted podría entonces tener acceso al automóvil. ¿Qué les parece? Esto, junto con otra serie de innovaciones que están pensando integrar, por ejemplo, pues, están también pensando integrar unos asientos eléctricos que se muevan para que el perrito, cuando usted lo ponga en la parte de atrás del carro, quepa mejor y tenga más espacio mientras está viajando. Pero la innovación más interesante es esa, es el hecho de que van a tener cámaras, y al tener cámaras, pues, usted va a poder desbloquear el carro y prender el carro. No solamente desbloquear, no solamente abrir la puerta, prender el automóvil también con su cámara. Oígame, y las bombillas incandescentes han dado de que hablar, pero también siguen dando de que hablar la inteligencia artificial. Ahora hay un robot que puede hablar decenas de idiomas. Es un tipo androide, tiene cara, tiene ojos, tiene boca, se expresa, y usted lo ve y tiene una expresión bastante natural, no todavía como la de un ser humano, pero bastante cercana. Y ese robot, como puede hablar tantos idiomas, están pensando utilizarlo como un recepcionista o una recepcionista. O sea, que lo que el robot haría sería que usted llegue a una oficina y en vez de haber una persona de información o una recepcionista o un recepcionista allí, lo que va a ver es un robot. Y ese robot lo va a ver usted, lo va a reconocer, y va a empezar a hablar con usted en el idioma en que usted le hable, porque él es capaz de poder detectar cuál es el idioma en el que usted está hablando y le contesta en ese idioma que está hablando también. Díganme usted que eso no está interesante. Mire, y por otro lado, una muchacha tenía una bicicleta eléctrica, le había costado 3 mil dólares la bicicleta eléctrica, y ella, pues ahí venía a su trabajo en la bicicleta eléctrica todo el tiempo y resultó ser que un día salió y le habían robado la bicicleta eléctrica. Imagínate, pobre muchacha, sufrimiento tremendo, pero nada que temer. ¿Por qué? Porque resultó ser que la bicicleta tenía un AirTag, que son estas chapitas pequeñitas que hace Apple, ¿verdad?, que tienen el tamaño de una peseta aproximadamente, y que son para rastrear cosas que se le puedan perder a usted, pues esa tenía uno de esos. ¿Y qué sucedió? Que la muchacha rastreó, vio dónde estaba, se lo dijo al papá, el papá es un americano bien grande, así se aparecieron donde estaba el individuo que le había robado la bicicleta a ella, que dicen ellos que vivía cerca de donde ellos estaban, allí se aparecieron y allí le pidieron al individuo que le devolviera la bicicleta. Claro, la policía siempre dice que sí que le ponga un AirTag a sus propiedades para usted protegerlas y estar pendiente de ellas, pero, importante, no vaya usted personalmente a reclamarle al pillo porque se va a buscar el lío del siglo, y si ese pillo tiene un arma o cualquier, no debería ser eso, así que esa fue la única cosa que ellos hicieron mal, pero recuperaron la bicicleta de los 3 mil dólares. Óigame, recortar el patio va a ser una cosa del pasado, hay una compañía que acaba de lanzar un robot para cortar el patio, no es el primer robot para cortar el patio o recortar la grama, vámonos a cortar el patio, es recortar la grama, no es el primero, pero este utiliza GPS, y usted le puede con el GPS decir, llega de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, lo suelta por el patio, él lo que va a hacer es que sale todos los días, tiene una base donde él se recarga, sale, recorta el patio, y regresa a su base, y dicen que puede recortar hasta 3 cuerdas de terreno, interesante eso, claro, hay que ver cómo maneja los obstáculos y ese tipo de cosas, pero se supone que él tiene sensores que manejan los obstáculos para que no se estanque, esto pues permite que usted mantenga el patio, mire, bonito, y no tenga que estarlo recortando, yo en estos días voy a hacer una reseña de un nuevo tractor, le llaman un riding lawnmower, un tractor para recortar la grama, que es eléctrico, completamente le dice a baterías de litio, así que está de lo más interesante eso, eso lo voy a estar reseñando próximamente, así que estén pendientes porque van a ver la reseña. Por otro lado, si usted es de los que enchufa, como mi amigo Normando, y como Pedro, que enchufan las cosas para cargarlas en los aeropuertos, y donde quiera que haya un cargador, su teléfono celular, no lo haga más. El FBI ha lanzado una advertencia diciendo que no recomiendan eso, ya que los ladrones están utilizando un aparatito que parece el mismo conector, ellos lo enchufan allí, usted no lo ve, cuando usted lo ve parece un conector normal, pero cuando usted lo pone ahí le puede robar la información de su teléfono celular, y al robarle la información de su teléfono celular puede robar información secreta que usted tenga ahí, passwords, tarjetas de crédito, un montón de información, así que no lo haga, lo están prohibiendo. Y si usted tenía cuenta con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, mi querido amigo o amiga, esté verificando su crédito constantemente, busque uno de estos servicios crediticios que le dan el récord crédito para que usted pueda monitorear su crédito, y además de eso, entre a sus cuentas de banco regularmente, mire los balances, active los sistemas de las cuentas de banco, active eso también de manera tal que usted pueda tener acceso a su cuenta de banco a través de la plataforma o de la aplicación, y monitoree o vigile u observe las cuentas de banco. Y mire cualquier movimiento extraño que usted vea, pues inmediatamente repórtelo al banco, ¿verdad? Pues, ¿qué se filtró? Se filtró el número de seguro social, se filtró la dirección, se filtró la licencia suya, o sea, una serie de cosas se filtraron. Por eso yo no recomiendo el pago automático. Cuando me dicen, ah, pon la luz para que se pague automática, y el agua no. Yo recomiendo que usted haga eso manualmente todas las semanas y que origine el pago desde su banco hacia la autoridad por este mismo tipo de cosas, porque es que no me convencen. Han programado y han creado, mis queridos amigos, una mano para un robot que puede detectar presión. O sea, el robot tiene la mano. Usted sabe que los seres humanos tocamos y sentimos si algo está frío, si está caliente, si tiene textura, si no tiene textura. Pues los robots van a tener esa capacidad ahora también a través de una mano que han desarrollado los científicos. Y eso es importante porque estamos en camino de que los robots hagan muchas cosas que nosotros hacíamos. Una de ellas pueden ser cirugías y curaciones. Pero para poder hacer eso, el robot tiene que tener sentido de tacto. Y este aparato, pues, tiene esa capacidad. Óigame, y si usted cree que Meta y todas esas cosas están llamando la atención, solamente un 4% de los adolescentes que tienen headsets de estos tipos óculos, oculares, ¿verdad?, solamente un 4% entran en los sistemas virtuales o utilizan realidad virtual diariamente. Así que parece que lo que Mark Zuckerberg está haciendo con Meta, quizás por ahora no se ve como que sea muy productivo o que llame mucho la atención porque solamente un 4% de los que ya tienen el equipo, solamente un 4% están interesados en hacer eso. Y dicho sea de paso, Meta está cortando empleos. Si usted tiene una cuenta con Facebook o con Instagram y tiene problemas, se le va a ser difícil resolver el problema porque precisamente han recortado la mayor parte de la gente que trabajaba dentro específicamente de servicio al cliente. Así que ahí hay un problema porque si usted tiene una situación, por ejemplo, de que como le pasó a una amiga mía que le robaron la cuenta de Meta y entonces ella estaba tratando de resolverlo, pues va a haber problemas con eso porque están precisamente recortando la gente que trabajaba dentro de servicio al cliente. Y esto es parte de los cortes que está haciendo la gente de Meta pues para eliminar los gastos operacionales que ellos tienen. Así que ahí lo tienen. Saben que a mí me pueden seguir en todas las redes sociales como Ototecnología, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y por supuesto, pues me pueden ver aquí en Emociones con Sabor todas las semanas, a esta misma hora y por esta misma emisora. Así que ahora continúa Emociones con Sabor. No te vayas. En breve regresamos a Emociones con Sabor. Éxito total. Se extiende la oferta de Pura Energía. Compra un sistema solar y recibe 500 dólares de bono. Instalación en 25 días. Y no pague nada hasta septiembre. Pura calidad. Puro servicio. Pura energía. Nacimos en el corazón de Aguadilla para brindar a nuestros clientes la oportunidad de lograr sus sueños y concretar sus metas. Somos tu verdadera cooperativa de Aguadilla que durante los pasados 74 años nos hemos solidificado como la cooperativa de la comunidad aguadillana gracias a nuestra familia de socios. Hoy nos mantenemos a la vanguardia con productos y servicios que cumplen con las necesidades de cada uno de nuestros socios fundadores. En la cooperativa de Aguadilla siempre estaremos contigo. Cooperativa de Aguadilla. Tu verdadera cooperativa. Pura calidad. Puro servicio. Pura energía. Energía confiable. Y de vuelta a Emociones con Sabor con Madeleine Rivera Otero. Uno, dos. Uno, dos. Ahora sí. Gracias, Michelle. Gracias. Gracias. Ok. Vamos a ver. Ahora sí me debe estar escuchando. Qué bueno. Nada. Seguimos aquí. Perdónenme la circunstancia, pero gracias por estar y gracias. Gracias. Como las bueno. Y es. Y es. Y. vamos a ver si ahora me debo de estar escuchando, yo tengo entendido que sí Michelle, ah gracias Michelle bueno, gracias a otro y gracias a toda esa gente que nos está escuchando y perdóname los inconvenientes técnicos que hemos estado teniendo, pero el Nacho National Association of Broadcasters sí, es la, una de los, de los eventos más grandes en la isla, en la isla no, en Estados Unidos, donde se, se habla de todo lo que está pasando nuevo en la tecnología y yo sé que otro debe estar bien feliz, bien contento, ¿verdad? De todo lo que está sucediendo ahora mismo allá en NAP, en Las Vegas, pero esto es Mercadéate con Pedro y vamos a estar hablando de un tema muy interesante que ustedes, cada vez me preguntan, ¿verdad? y se trata de las semanas, sí, de las semanas que nosotros estamos celebrando pues, el 17 de abril, sí, 17 de abril y esto usted lo va a escoger como una manera de poder usarlo para mercadear tu producto, tu empresa, tu negocio, tu servicio, lo que usted guste, lo puede mercadear, pues se celebra y es todo algo muy interesante, ¿verdad? Hay muchas cosas que se celebran el 17 de abril, pero hay algo que a mí me gustó, que es el día de apreciación de los bruciélagos, pues eso se celebra hoy 17 de abril del 2000 perdónenme, del 2023, también por otro lado, ese mismo es, el día es que tengo aquí, que me hizo un chiste ahora mismo y estaba riéndose conmigo aquí, bueno, el 18 de abril, el día internacional de los monumentos y sitios, sí, el día internacional de los monumentos y sitios, el día 18 de abril, ahí tenemos a Julia Bello, gracias Julia, el 19 de abril del día mundial y de los simpsons, el día mundial de los simpsons, el 19 de abril del 2023, también tenemos el 20 de abril, el día de la lengua china, oye, interesantísimo, ¿verdad? El 21 de abril, el día mundial de la creatividad y la innovación, oye, ese sí me gustó, ese sí me gustó, tenemos el día 22 de abril, el día internacional de la madre tierra, también se celebra, y el día mundial de las tiendas de música, oye, interesantísimo, y el sábado 23 de abril se celebra el día mundial del libro y de los derechos de autor, y el día de la lengua española, así que usted tiene todos esos días que se celebran, a mí, ¿cuál me gustó? Me gustó el día mundial de la creatividad y la innovación, eso que a mí me encanta, ¿verdad? Me gustó muchísimo, y tenemos el 19 de abril, el día mundial de los simpsons, ese está buenísimo, no es oficial, pero el día 19 de abril también se celebra lo que se conoce como el día mundial de la bicicleta, también puedes tomarlo, ¿verdad? Así que, ¿en qué te sirve todo esto? Mucha gente me dice, Pedro, pero ¿cómo yo puedo usar eso? Muchas veces me dicen, no sé cómo ser creativo, no sé cómo inventarme algo para el negocio, para atraer las personas, pues mira, bien sencillo, usted tiene que entonces usar estos días como medio de promover, ¿verdad? ese tipo de información, y usarlo como algo positivo para atraer gente en celebración de estos días. Así que, tú que me estás escuchando, si te gusta la bicicleta, si tienes un negocio que puede la creatividad, el día internacional de la madre tierra, el día mundial del libro, el día mundial de la lengua española, el día mundial de la lengua, de diferentes tipos de innovaciones que cada día más, vamos, que se celebran, oye, el día de la apreciación de los murciélagos, hasta eso se celebra, mi gente, así que es bien importante que tú que me estás escuchando, puedas coger un día, ¿verdad? Y decir, oye, vamos a celebrar esto hoy, vamos a disfrutar esto hoy, y yo creo que va a ser bien interesante todo esto que ustedes están celebrando para sus clientes. Así que, si tú me estás escuchando y estás disfrutando de este programa, oye, puede ser interesante para tu familia. Vamos todos a celebrar el día mundial de los Simpsons, viendo una serie de los Simpsons, si te gusta los Simpsons, o vamos a ser creativos ese día, pues claro que sí, usted tiene todo, toda esa información para, no solamente su negocio, sino su vida personal, su familia, para hacer festividades familiares, oye, use esto para ser positivo en su vida. Mira qué bien. Así que todo el mundo que me está escuchando, sabe que toda esta semana hay diferentes celebraciones, vamos a tomar una de ellas y vamos a hacer algo diferente en el día, ¿verdad? Puede ayudar a tu negocio, puede ayudar a tu empresa, tu servicio, te puede ayudar a tus relaciones con tus familiares, de todo un poco. Así que vamos a buscar siempre lo positivo, como Madeline Rivera y Otero nos enseñan, siempre buscar estos aspectos, ¿verdad? Positivos de lo que son las celebraciones internacionales, ¿verdad? Y nacionales también, que nosotros podemos lograr y hacer diariamente o semanalmente en nuestros negocios o empresas, que es lo más importante. Bueno, también, por otro lado, quería dar una noticia que yo vi, guau, eso está, me interesó, ¿verdad? Me interesó. Pues mira, videoserie para exaltar la posibilidad empresarial, hecho en Puerto Rico, y subvencionaron el proyecto que se verá en cines, prensas y televisión. Con un adictivo de recaltar y de conocer la historia que hay detrás de cada producto y servicio elaborado, o prestado con manos puertorriqueña, la asociación hecha en Puerto Rico, en alianza con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, anunciaron el inicio de la campaña de concienciación detrás del sello. La iniciativa se da en el contexto de la celebración del mes de la industria puertorriqueña, y consiste de una serie de videos que recoge las actividades de unas veinte empresas puertorriqueñas, pequeñas y medianas. La serie de desarrollo se desarrolló el año pasado y circuló en las redes sociales y las organizaciones recibiendo al menos trescientas mil visitas. Ahora, una alianza que se hace con Caribbean Cinemas, con GFR Media, con las diferentes compañías, permitirá ver una síntesis de la producción en estos medios de comunicación. Así que, mira que bien, que bueno que se esté apoyando lo de Puerto Rico para Puerto Rico. Vieron, hay siempre algo bueno pasando. Aunque usted esté ahora mismo en un lugar oscuro, está en un lugar negativo, siempre hay algo bueno sucediendo. Usted puede siempre escoger concentrar su mente, concentrar todos sus esfuerzos en algo negativo, o escoger concentrar su mente, concentrar sus esfuerzos siempre en algo positivo. Tenemos para escoger. Y tú tienes que escoger qué va a estar mirando, qué va a estar concentrando tus fuerzas. Muchas veces perdemos mucho tiempo, perdemos mucha, yo diría, muchas, muchas de nuestras energías en cosas negativas, en cosas que no te ayudan a producir ni a crecer. Si no tenemos que concentrar nuestra mente, nuestro tiempo, nuestras energías, en cosas positivas, en cosas que nos ayudan a crecer, y cosas que son de bendición para otros también. Porque no solamente podemos pensar en el yo, sino también tenemos que pensar en otros para hacerle bendición. Y por eso, este programa de Emociones con Sabor siempre da la oportunidad de hacerle bendición para otros. Y hacerle bendición, ¿verdad? Para que usted aprenda de tal manera que cuando termine el programa de Emociones con Sabor lo pueda aplicar en su vida. Porque de qué vale escucharle entretenerme y no hacer nada, sino verdaderamente hacer un cambio en tu vida con este tipo de información que siempre son de positiva y información de mucha bendición. Estuvieras escuchando hoy Emociones con Sabor con Madeline Rivera y Otero, Otto Penham hablando de tecnología. Oye, ese, eso que está ahora mismo sucediendo en Las Vegas, en Estados Unidos, el NAP Show, que es el show más grande de tecnología, que se conoce para personas que hacen video, que hacen audio, fotografía, de toda esa industria, ¿verdad? De comunicación. Ese es el show más grande en Las Vegas y es excelente, ¿verdad? Realmente. Así que ya me imagino que ya Otto Benhamer tendrá mucho de que hablar durante toda esta semana. Y aquí en Emociones con Sabor también usted va a disfrutar y escuchar de toda la programación y todo lo nuevo que está pasando ahora mismo en la tecnología conmigo, con Pedro Hernández, para disfrutar de hoy, mañana, y qué va a pasar en el futuro. Gracias a toda esa gente que está en sintonía siempre de Emociones con Sabor. Nombreo mañana en otro episodio más de Emociones con Sabor con Madeline Rivera y Otero, tocando temas de interés para ti que quieres crecer, tu negocio, tu empresa, tu familia, que quieres tener un mejor estilo de vida. Este es el programa que tú tienes que escuchar para mejorar tu estilo de vida y mejorar la comunicación. Oye, y tener una vida más en paz y tranquilidad. Emociones con sabor, por eso se trata así. Gracias a toda esa gente bella y preciosa que nos escuchan en las diferentes emisoras de radio, en Éxitos 1530. Gracias a esa gente bella de Utuado que siempre está en sintonía. A la gente bella de, oye, de Orocovis, en cumbre, 1470M, 106.3 FM, y a gente de Radio Grito, en Lares, Aguadilla, San Sebastián, Mayagüez. Gracias por estar en sintonía de esta excelente programación de Emociones con Sabor. Nos veremos en la próxima. Gracias por sintonizar Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero. Recuerda sintonizarnos de lunes a viernes a las 2 PM a través de Red 93.7 FM, 1200 AM Radio Grito, Cumbres 1470 AM y 106.3 FM, Éxitos 1530 AM y 98.3 FM. Emisoras que son parte de la red informativa de Puerto Rico.